Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos amables cibernautas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana junto a Bolivia News con todas las informaciones, las más destacadas desde Bolivia para el Mundo, a través de BoliviaWebTV.tv. Bienvenidos. En este lunes 15 de junio comenzamos contándoles que hasta el momento la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional recibió 13 postulaciones que aspiran a ocupar el cargo de vocal en el Tribunal Supremo Electoral del país. El presidente del Senado, José Alberto Gringo González, manifestó que en caso de que no se postulen al menos tres mujeres y dos aspirantes de los pueblos indígenas, como establece la ley, se podría ampliar el plazo a cinco días más. Bolivia es un país libre de analfabetismo con el 3.12%, es decir que de cada 100 personas, tres son analfabetas y de estas tres, dos son mayores de 65 años, según indicó el ministro de Educación, Roberto Aguilar. La cifra de analfabetismo se reduce cada año gracias a la campaña BoliviaLee, que hace sostenible la lectoescritura y este año busca recolectar 100.000 libros para hacer que la alfabetización y la posalfabetización continúen, según afirmó Roberto Aguilar, ministro de Educación. En los primeros cinco meses del 2015 se registraron 34 casos de feminicidios en el país. Así lo indicó la abogada del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, SIDEM, Verónica Miranda. Los departamentos donde hay la mayor cantidad de feminicidios son Santa Cruz, con 10, y Cochabamba, con 11 feminicidios. Luego están La Paz, con 7, Potosí, con 4, y Oruro, con 2. El defensor del pueblo, Rolando Villena, hizo notar los avances judiciales, pero dijo que urge desmontar el sistema patriarcal. Esto es Bolivia News. Continuamos con más informaciones. El acceso a la tecnología continúa en desventaja en Bolivia, donde apenas tienen acceso a Internet un 0.8 de 16.272 localidades del país, que representan a un tercio de la población total. Según datos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social, PRONTIS, el promedio solo sube en Santa Cruz y Tarija, donde se llega casi al 2%. El experto en telecomunicaciones y del colectivo Más y Mejor Internet indica que para superar la situación hace falta un plan estratégico desde el Estado, que aún no se pone en marcha. En La Paz y El Alto, los grandes comercializadores de carne realizan nuevamente un paro de 48 horas. El gobierno pidió a la ciudadanía resistir la medida y advirtió que para quienes no se inscriban en el régimen general tributario, su actividad será ilegal. Los ganaderos del Oriente proberán el producto y los vendedores minoristas venderán con resguardo policial, según informó el ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Una vez más, el transporte de carga a Bolivia se ve perjudicado en Chile, donde cerca de 500 camiones manejados por choferes bolivianos están varados en el puerto de Iquique, donde se cumplen 15 días de paro de los trabajadores, quienes exigen un reajuste salarial, vacaciones y bonificaciones. Algunos barcos con cargas fueron desviados al puerto de San Antonio. Es momento de cambiar de segmento para presentarles a usted las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el yen, 0.055 bolivianos, mientras que el euro se mantiene en 7.72 centavos. 7 bolivianos 72 centavos. El Real Brasilero registra una nueva variante, 2 bolivianos 19 centavos. Gentiles amigos, esto es todo en informaciones, desde Bolivia para el mundo. Retornamos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas a través de nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Twitter y por supuesto a través de nuestra plataforma web www.boliviawebtv.tv Permiso. BoliviaWebTV presentó Bolivia News. www.boliviawebtv.tv www.boliviawebtv.tv www.boliviawebtv.tv